Una nueva edición, la vigésima sexta del concurso internacional de fotografía sobre vino, el Rioja y los cinco sentidos. El Rioja y los cinco sentidos es un programa que el año que viene cumplirá 30 años ya y que se enmarca en todas las acciones de promoción que hace el gobierno de la Rioja para promocionar nuestro territorio. Se va a lanzar a partir de este mismo miércoles, comienza el plazo para presentar fotografías, hasta el 8 de diciembre. Y el fallo del jurado coincidirá con la apertura a finales de enero de la exposición itinerante que organiza con las imágenes premiadas y los mejores trabajos la Fundación Cultural Caja Rioja. Con esto pretendemos promocionar la Rioja fomentando una mirada artística y fotográfica al mundo del vino. El certamen además está enmarcado dentro de toda esa campaña que llamamos Producto Riojano en la que pretendemos también poner en valor todo el producto que ofrece nuestro territorio. Conmemorando el 25 aniversario del Rioja y los cinco sentidos, hemos realizado una publicación que tiene el nombre de Miradas. Pretende ser un reconocimiento a este concurso, a esta labor de promoción que lleva 25 años desarrollándose. En concreto, cuando lo lanzamos, pensamos en aquellos que habían tenido la idea original, en aquellos que lo han mantenido durante 25 años vivo y dando visibilidad al Rioja. Pensábamos también, por supuesto, en los ganadores, que han hecho que el concurso tenga una cierta proyección internacional. De hecho, han participado a lo largo de las distintas ediciones fotógrafos de Argentina, de Italia, de Brasil, de Perú, de Uganda, de Bélgica, bueno, de muchos países. Pensábamos también en todos aquellos participantes que de una forma altruista han enviado sus fotografías. Y pensábamos en los jurados y en toda la gente que, de una forma o de otra, viene colaborando con este certamen. Como dice Rafael Lafuente en el prólogo del libro, es un recorrido por la historia reciente del Rioja. Es un recorrido por la historia de las técnicas fotográficas, que cuando empezó el concurso en el 97, pues prácticamente no existía la fotografía digital. Y ahora, pues se están registrando fotografías con dron, con inteligencia artificial, bueno, lo que viene siendo la fotografía actual. También es un recorrido por la evolución de las técnicas del Rioja, de cómo se elabora, de cómo se comercializa, de cómo se trabaja en el campo, en las bodegas, y refleja también una evolución en el paisaje, en las gentes, en el Rioja y en la Rioja. Es un libro que recoge 96 imágenes de 66 fotógrafos diferentes, tiene 130 páginas y hemos hecho una tirada de 1.000 ejemplares. Se va a distribuir, como siempre, a través del IER y tendrá un precio de venta de 15 euros. Sin más, agradecer a la agrupación fotográfica de La Rioja, que desde el principio del certamen ha estado apoyando la iniciativa, a CaixaBank, que nos presta sus instalaciones y organiza la muestra itinerante, al personal de Rioja 360, que ha hecho una labor ingente de recapitular todas las imágenes y de adaptarlas a que se puedan publicar, y al personal de publicaciones de la Dirección General de Desarrollo Rural, que ha colaborado con ellos. ¡Gracias!